A ver, ese peinadito, a ver dale, seguí peinándote esa, seguí actuando todo, ya está peinado, ya está, chila de chicaloma negra parece, de surfear, jajaja, come mamita ahí, los loritos, lechuga, tomate picado, alzado, ¿qué has hecho eso? ¿Ahorita querés? Como segundos, para más tarde, tomá la sopa primero, ya está, tráete aquí más bien, adentro vamos a comer, ah no, aquí yo también voy a comer, ya está, tráete aquí más bien, ya está, tráete aquí más bien, ya está, tráete aquí más bien,